¿Qué es la reserva? ¿Qué es la reserva? ¿Qué es la reserva? En 2050 claramente hemos tenido problemas de agua y problemas de sustentabilidad. Entonces me parece que estos temas son bastante importantes en tener como prioritarios. Además de los terrenos de la reserva hay otras posibilidades para construir vivienda en Bogotá para la compactación de la ciudad. Y por otro lado pues la construcción de la reserva implicaría también un incremento de los precios del suelo enormes que van a beneficiar por supuesto a sus propietarios. Entonces pues esa decisión tiene un carácter técnico, tiene un carácter político y tiene en el fondo pues el modelo de ciudad que queremos para Bogotá. Es posible que los que dicen no a toda la intervención en la Van der Hammen tengan alguna razón y es posible que el señor alcalde también tenga razón en parte. Por consiguiente es mejor si se evalúa con rigor la complejidad del tema.